Le damos la bienvenida al participante número uno en el rubro solista vocal por sede Villa Carlos Paz, Córdoba. Sofía Murúa interpretará en primer lugar Vidala del nombrador de Eduardo Falú y Jaime Dávalos. Y en segundo lugar, Zamba para no morir de Jamblín Lima Quintana y Norberto Ambrós y Alfredo Rosales también. Reiterando, señores del jurado, participante número uno, solista vocal, Sofía Murúa. Buenas noches. La historia del puro animal Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral Soy el que canta detrás de la copla El que en la espuma del río hay volver Paisaje vivo Mi canto es el agua Que por la selva subió a florecer Vengo de adentro del hombre dormido Bajo la tierra gredosa y carnal Roma de sangre florezco en el vino Y el amor bárbaro del carnaval 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 Vengo de adentro del carnaval La historia del carnaval Y el amor bárbaro del carnaval Porque el sido mel様 ido por el Puebla De ese camino Nhalten Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar Pero sigo creciendo en el sol, vivo Era el tiempo viejo la flor, la madera frutal Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar Pero el árbol reverdecerá nuevo Al quemarse en el cielo la luz del día me voy Con el cuero asombrado me iré Ronco al gritar que volveré Repartido en el aire a cantar Siempre Mi razón no pide piedad Se dispone a partir No me asusta la muerte ritual Solo dormir, verme borrar Una historia me recordará Vivo Veo el campo, el fruto, la miel Y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer Hoy como ayer Verme llegar En el hijo se puede volver Nuevo Al quemarse en el cielo la luz del día me voy Con el cuero asombrado me iré Ronco al gritar que volveré Repartido en el aire a cantar Siempre Fue la presencia de la participante número uno En el rubro solista vocal Por sede Villa Carlos Paz Sofía Murúa interpretó Vidal a del nombrador Y luego Zamba para no morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video